Exacto, ella es un verdadero ejemplo a seguir porque una vez más la realidad superó a la ficción ya que Camille cuando iba en el avión directo a Londres terminó salvando la vida de un hombre que había nacido en los cuarentas Lo curioso es que dicen que su novio la acompañaba pero ninguno de los videos de la gente que estuvo en el avión apareció y no ha aparecido en ninguna de sus redes sociales Lo que sí es un hecho es que Camille iba a ver a Johnny Depp Eso nunca lo vi venir En realidad yo sé, después de una o dos palabras Ya sé, ya sé, tiene novio Pero hay que entender que si Camille no tiene ni siquiera una sola foto con su novio en ninguna de sus redes sociales Es su historia La moraleja de este cuento es que es bueno saber cuando te vencen Mira, yo no tengo nada en contra del muerto Oh, quiero decir del ex Ups, quiero decir del novio Si es que aún lo es Pero si Camille pasea con cualquiera menos con él Y comparte todo en sus redes sociales menos con él Está medio cabrón creer que no lo van a reemplazar cualquier día de la semana Pero con toda sinceridad le desea a su novio la mejor de las suertes Gracias Pero para ser franco Hasta yo apoyo a Johnny Es demasiado encantador No digo que tú no lo seas Pero no puedes competir con Johnny Si Camille Hasta suspira por él Además Ellos dos tienen tanto en común Ahora Hasta los dos son superhéroes Curioso en Love Los dos dieron CPR Y ninguno de los dos Lo anda presumiendo Mira Camille salvó la vida De un hombre De más de 70 años A más de 10.000 metros sobre tierra Y Johnny Depp salvó a Kearney Love Entre más de 10.000 personas en la tierra No me vas a negar Que hacen una muchísimo mejor pareja Además En el juicio nos revelaron Que Johnny Es una bestia en la cama Santas bolas de nieve Tragaste saliva Wey Destrozó la cama Con barrotes de madera de cedro Mientras que el novio Ni siquiera puede conseguir Que lo agreguen en una foto Pero sabes que es lo que más sorprende Que Camille Dio un mucho mejor discurso Que el que cualquier superhéroe Ha llegado a dar Ya que una madre Sacó de la escuela a su hija En plena clase Para irle a presentarle A Camille Vázquez Y lo que le dijeron fue Gracias por ser una inspiración Para mi hija O Ya sabes Mi hermana ¿Ves que Camille? Se acaba de transformar En un héroe Cacamber sigue siendo de sus maldades Y Johnny Ya va a iniciar su tour Por toda Europa Ya que el vuelo que tenía Camille Hacia Londres Se tuvo que cancelar Precisamente por el hombre que salvó El vuelo regresó Así que parece Que el universo No se lo está permitiendo Lo siento Jake Es una advertencia Y no voy a tomar tu lado Contra el universo Tienes cientos de años Como tampoco que Camille Irse sin pagar Oh my god Esto va a ser épico Papus Porque hoy Tuvimos el verdadero final Del juicio De la que ahora Todos los medios Blasfeman Llamándola La mujer más perfecta Pero primero vamos a saludar A la gente Realmente guapa Un saludo para Paulina Patita Carolina Daisy Y eso me recuerda Que tenemos algo pendiente El verdadero nombre De Savannah Antes de que se lo cambiara Oye ¿Era uno de esos nombres Pero con Lina al final? Si Ay maldito hijo de puta La verdad era tan fácil de adivinar Que hasta vas a decir Si que me apendejé Porque dijeron Tantos y tantos nombres Pero no Simplemente No 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 Porque era Marilyn Como la Monroe Anyways Ahora si Vayamos sobre lo más interesante Porque de acuerdo a la ley Ahora si se va a hacer la justicia Porque el juez Penny Ascarate Eso es de nenitas Y no quieren ser nenitas ¿Verdad? No Sensei Le dijo la que canta Que ya deje de estar llorando Porque tiene exactamente 30 días para pagar Su totalidad O si no Cada mes tendrá un aumento De un 6.5% Conferron Conferron La neta yo no me la creo Hasta verlo Porque ya de por si tiene una deuda de 7 millones Que ni le han cobrado Y se nota que no le cobrarán jamás Pero permíteme explicar Si Cada mes aumentará Pero si no paga No va a la casa Ni tampoco se lo van a quitar directamente de su banco Como lo hacen con el resto del planeta Disculpa No discúlpame Pero que clase de mamada es esa Te lo voy a cobrar Pero si no me pagas No hay pedo Solo te lo aumento y te lo aumento Pero igual Jamás habrá consecuencias Si no me lo llegas a pagar Porque no pienso ni obligarte a pagarlo Y luego le dejaron la opción De poder arreglarse con los abogados Esto simplemente huele a mierda Lo único bueno es que dejaron la opción De que no puede apelar Hasta que acabe de pagar Pero si Puede demandar a alguien más por ella Y ya de por si Johnny tiene este otro juicio Encima En tan solo unas semanas Lo bueno Es que tiene la verdadera Wonder Woman Más que preparada Para salvarlo Una vez más Lo malo Es que lo que ha declarado Camille Es que lo único que quiere Johnny Es que Cacamber Deje de estar chingando Y están dispuestos A que ella no pague Ni un solo centavo Si tan solo promete No apelar A ver lo que va a pasar No Tuve un presentimiento A la que Cacamber Esta se va a aventar su chú Con su banda de rock Para relajarse Es la Cacamber La que va a tener que vivir En las sombras Por el resto de su vida Su crueldad Su rencor Y su voluntad De dominar a todo ser viviente Hay en la madre Pensándolo bien Creo que no es una muy buena idea Pero en fin Ya se reveló Que el contrato millonario Con Cacamber En la serie de libros Es para que cuente la verdad Pero esa perra se ve mal Oye, ¿por qué le dices perra? Le faltas el respeto a la estúpida Ok, ok El punto es Que gracias a que Johnny No quiso aceptar la oferta La Cacamber se va a llevar Todos los millones O porque júralo Que por contar la verdad Esos libros Se van a vender como pan caliente Porque ya de por sí de antemano Se menciona que le ofrecieron 10 Por cada libro Más las regalías